¿Quieres vivir una tarde sin mentiras y diciendo la neta? ¡Quédate! ¡Estás en las netas con Rob! Hola, ¿qué tal, gente bonita? Muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes. Pues el día de hoy estamos muy contentos porque ¿qué creen? Que ya es viernes. Gracias a Dios. Por fin es viernes y estamos con mucha pila. Muchísimas gracias a toda la gente que se conecta por el www.radio.gdlenvivo.com.mx y también a través de la fanpage, por supuesto, de Radio GDL en Vivo. Muchas gracias a toda la gente que nos empieza a ver por la fanpage y por supuesto, me trabé, por las netas con Rob, por mi página. Y pues, ¿qué creen? Que ahora estamos emocionadísimos, contentísimos de tener a unos chicos muy, muy talentosos. Pues ellos ya se están, ahora sí que, posesionando y poniéndose en el gusto de muchísima gente. Ellos son nada más y nada menos que la Nueva Plevada. ¿Cómo no? Mucho gusto, muchachos. Gracias. A ver, ¿cuál es su himno de ustedes? A ver, los voy a presentar y ustedes van a echar su gritito, ¿eh? De la Nueva Plevada, ¿va? A ver, quiero presentarles, chicos, a toda la gente que nos está escuchando y a la gente que nos está viendo. Nada más y nada menos que ellos son... ¡La Nueva Plevada! ¡Uh! ¿Qué tal, eh? ¿Cómo están, chicos? A ver, cuéntenme un poquito de la Nueva Plevada. ¿Cómo se sientan de estar el día de hoy aquí en Radio GDL en vivo? No, pues la verdad muy contentos de estar aquí contigo y con todo el público. Y pues la verdad que contentísimos de que nos hagan... Con mucho calor también. Con mucho calor, también. Sobre todo con mucho calor. A ver, cuéntenme un poquito de acerca de la Nueva Plevada. ¿Cómo fue que inicia la Nueva Plevada? A ver, cuéntenme un poquito de ustedes. No, pues fíjate que somos cinco integrantes. Iniciamos desde el barrio de ahí de... Se llama la Colonia Betel en Guadalajara. Ahí empezamos el proyecto. Y pues ya poco a poquito compramos un requinto, compramos el bajo y se nos dio la música para el público. Ok. ¿Y cuándo fue cuando de pronto dicen, hay que ser un grupo? Y luego, vamos a buscar un nombre. ¿Cómo es? ¿Por qué la Nueva Plevada? A ver, cuéntenme un poquito sobre el nombre. Acá mi compa Bodo y compa Sachis. A ver, Sachis. Cuando empezamos a tocar... Échale. Péguense más el micro. Más hacia adelante, por favor. Está muy chiquito. Péguense más hacia la mesa. Como la escuelita. Ándale, como la escuelita. Cuando empezamos a... con la idea del grupo, pues nosotros tocamos, pero en puras fiestas, así en la calle con las copias. Sí. Y es que podía de repente, pues como nos habían muchas rolas y de repente nos hablaban, eh, llegan a una fiesta que toca una rola. Simón, empezamos a ir y ya le dije a él al Sachis, le dije, ¿qué onda? Pues hay que mejor hacer un grupo. Y ya pues empezamos y como también él después de la misma cuadra, yo también cantaba, le dije, Eh, pues ¿cómo ves, Simón? Llevo el acordeón y pues pasaron, este, muchos, este, como cambios y así, pues es como ahorita estamos, se quedó. O sea, sé que por, por ti inició el grupo, o sea, ¿quién fue la idea? ¿Quién dijo? Hay que hacer un grupo. Los dos. Ok, los dos. Con él casi siempre he tocado toda la vida y... Ah, muy bien. Hay que hacer un grupo ya y... A ver, por favor, preséntense de uno por uno y digan cuál es su, lo que tocan en el grupo. Yo soy uno, Sabdiel y soy el requendista de la banda. Ok, Sabdiel, ¿y tú? Yo me llamo Carlos y yo toco el bajo y soy vocalista. Ok. Yo soy David Figueroa y soy vocalista también, segunda voz. ¡Órale! Yo me llamo Nahum Martínez y soy voz también. ¿Vos? Y por acá de este lado tenemos a... Emanuel Zaragoza, Armonía de la Nueva Plevada. ¡Eso! El nombre de los plebes, en todo el día. Oigan, yo por ahí los vi en YouTube, este, vi algunos videos que tiene la Nueva Plevada y por ahí vi que hicieron un video en la calle, ¿cierto? Estaban unos en un puesto de tacos al vapor. ¿Dónde estaban ahí? A ver, cuéntenme. ¿Tenemos saliendo de dónde? De el registro civil. ¿Y qué andaban haciendo en el registro? Lo que pasa es que yo trabajo en una funeraria y pues hago trámites ahí en el registro civil y como tengo ahí varias amigas y amigos, cada que cumplan años pues les llevamos los mañanitos. ¡Ay! ¡Qué detallazo! Yo salía saliendo del registro civil, estaba una señora, nos estaba gozando. Oye muchachos, ya los vi ustedes, todos con una canción. Oigan, ¿y cómo está ese rollo de andar tocando de pronto en la calle? Este, a ver, préndanle por favor al micro, ahí mero. El otro también, a ver. Aquí tenemos un poquito de falla técnica por mi compañero Alberto Herrera, pero todavía no pasa nada, ya está remediado. Gracias Alberto Herrera, muy amable por avisarnos. Este, la neta es que, ¿cómo está este rollo de la música con ustedes? Entonces, ¿qué se siente andar de pronto en la calle con los compas, cotorreando? Y luego de repente ahorita, ¿cómo se sienten de lo que han evolucionado de antes al día de hoy? No, pues la verdad, muy contentos, muy contentos de ver el público. Yo siempre he dicho en mi Facebook que por ello seguimos adelante. Porque la verdad, ellos son los que nos han impulsado, los que nos han motivado. Y pues es una emoción muy grande, la verdad, en lo personal. Sí, que te pidan canciones así, que te conozcan pues, que me empiezan a... Más o menos, ¿de qué año, qué edad, a qué edad tienen aquí todos los chicos de la nueva privada? Más o menos, ¿qué edad tienen? Pues yo tengo 22 años. ¿22? Yo 23. ¿23? ¡Ja, ja, ja, ja! Un buen chiquito más pequeño. No, no, te había falta que... No, sí, debe estar más puñito, compadme. ¿Y tú? Yo tengo 26 años. ¿26? ¿18? No, pues... El buen Ema. El doble de los plebes, el doble. El más guapo. A ver, ¿por qué el doble de los plebes? A ver, díganme eso. ¿Te parece? Dice la gente. Dice las chicas. Dice la leyenda. Dice las chicas. ¿Quién es el más galán de todos? ¡Eh! ¡Díganle! Dice las chicas. Dice las chicas. Dice lo que te hicieron es mentira. Abusado, ¿eh? Abusado porque todo lo que ustedes digan será abusado en su contra. Así que aguas, ¿eh? Está en vivo. Ya está la doña con el fajo. El más guapo. Ya lo está esperando. No, ya lo está. ¿Todos ustedes son solteros, casados? A ver, cuéntenme. No, yo estoy casado también. No, yo estoy casado. Soltero. Tres casados y dos solteros. Dos solteros. Eso, ¿eh? A ver. Sí, es que así tiene que ser porque como es el más guapo, pues él siempre tiene que estar soltero disponible. A ver, ahorita, chicos, hablando de lo que están promocionando en estos momentos, hablamos de una canción que se titula Hazlo Ya, ¿cierto? Hazlo Ya, sí. Esa canción, el autor es David Figueroa. La que me encanta, compa. Eso. Alias El Zurdo. Alias El Zurdo. ¿Qué tal, eh, David? Oye, David, ¿y qué onda? A ver, cuéntame un poquito, este, ¿cómo fue que te inspiraste o, sí? O sea, ¿cómo fue que la escribiste? Pensando en quién, una experiencia propia, ¿cómo está el rollo? A ver, cuéntame. Sí, pues por ahí un mal amor. ¿Un desamor? De esas veces que... ¿Te hicieron sufrir? Con tequila. ¡Ah! Una traición, fue una traición. ¿En verdad? Sí, sí. A ver, deberían de cantarnos un pasito más bien de la canción. Para saber, este, qué es, qué dice la canción. Vamos a escucharla. Este, ellos son la nueva plebada, chicos. Y pues aquí les vamos a dejar un momentito con la canción que están promocionando los chicos. Que se titula, hazlo ya. Hay que escucharlos. Ellos son la nueva plebada. Te van, olvidando aquellos días de inmensa felicidad. Y yo, parada en una esquina con mi tonto corazón. Si pensabas que te rogaría, estás en un completo error. Solo no vengas a decirme que después te arrepentiste. Ni mucho menos a decir que estuvo muy mal lo que hiciste. Ya estoy cansado de que digas que te vas y no lo haces. Si vas a hacerlo de una vez. Pues ya estoy harto de aguantar tus malos ratos. De ser yo siempre aquel payaso que humillabas en el antro. Si vas a ir, te hablo ahora. ¿Para qué tantas demoras? Pues solo escucho mentiras. Y es que ya no veo las horas. Ya no me digas nada más. Si vas a ir, te hablo ya. Pues ya estoy harto de aguantar tus malos ratos. De ser yo siempre aquel payaso que humillabas en el antro. Si vas a ir, te hablo ahora. ¿Para qué tantas demoras? Pues solo escucho mentiras. Y es que ya no veo las horas. Ya no me digas nada más. Si vas a ir, te hablo ya. Seguimos. ¡Bravo! Ellos son la nueva plebada, señores. Para que no los dejen de seguir. Sus redes sociales, chicos, ¿cuáles son? Estamos como la nueva plebada. Y yo en YouTube como Carlos Quintero y la nueva plebada. Ahí también nos pueden encontrar. Así es. Así que pues, bueno, gente bonita, ya lo saben. La nueva plebada los tienen que seguir por YouTube. Por supuesto, ya dijeron sus redes sociales. En unos momentos más también las van a volver a repetir. Y pues esto se tituló, nada más y nada menos que hazlo ya. Así que pues, bueno, nosotros nos vamos a un corte. Inge, ¿estás preparado? Inge. Ah, muy bien. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Estas son las netas con Rox. Ellos son la nueva plebada. Ah, volvemos. Hasta pronto. Paso, paso. 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 Ay, que tos. Oigan, que bien. ¿Quién será la que me quiere? ¿Quién será la que me quiere? No, no, si pensabas que te rogaría estás en un completo error Solo no vendas a decirme que después te arrepentiste Ni mucho menos a decir que estuvo muy mal lo que hiciste Ya estoy cansado de que digas que te vas y no lo haces Si vas a hacerlo de una vez Pues ya estoy harto de aguantar tus malos ratos De ser yo siempre aquel payaso que humillabas en el antro Si vas a irte hazlo ahora ¿Para qué tantas demoras? Pues solo escucho mentiras Si es que ya no veo las horas Ya no me digas nada más Si vas a irte hazlo ya Pues ya estoy harto de aguantar tus malos ratos De ser yo siempre aquel payaso que humillabas en el antro Si vas a irte hazlo ahora ¿Para qué tantas demoras? Pues solo escucho mentiras Si es que ya no veo las horas Ya no me digas nada más Si vas a irte hazlo ya Olvidando aquellos días de esa felicidad Olvidando aquellos días de esa felicidad Hola que tal gente bonita Ya regresamos aquí a las netas con Rox Por supuesto desde Radio GDL en vivo Y pues recuerden escucharnos y sintonizarnos Por el www.radiogdlenvivo.com.mx Y pues no olviden verdad también si quieren llamar aquí a cabina Pues el teléfono es el 33-20-03-6753 Para que no olviden de marcar aquí a cabina Y para que saluden a la nueva plebada Por supuesto quieren alguna canción en especial Quieren felicitar a alguien por su cumpleaños X, Z, Z, Z Entonces para que gente bonita se comuniquen a cabina Y pues no lo piense más Para que nos saluden Y para que también interactuemos aquí con la nueva plebada Chicos seguimos Seguimos ¿Qué tal? ¿Qué tal el calorcito? ¿Cómo se sienten? No, está fuerte Nos está asando ¿Qué tal? Ya aquí parece el sauna, ¿cierto? Sí, el spa Ya bajamos como dos minutos Algo así Sí, sí, sí Oigan y por ejemplo ¿Cómo les ha ido últimamente? ¿Cómo está la chamba? ¿Los eventos? ¿Cómo los contratan? ¿A qué número? A ver, cuéntenos Algo saturado Pues sí Cada fin de semana he estado habiendo trabajo Pues lo que son los viernes, sábado y domingos Pues estamos tocando ahí en Cocos Locos De hecho, terminando aquí nos vamos a ir también a laborar ahí a los Cocos Locos Te si están, saluditos Para el gerente Iván Y pues aquí el número del compa Bodo Las contrataciones son al número 3316-94-4579 Y al 3313-284479 Así que pues gente bonita, no lo piense más Contrata a la nueva plebada No se va a arrepentir La neta es que traen mucha pila Y traen muy buenas rolas Para que no pierda la oportunidad de contratarlos Tocan excelentemente bien estos chicos Y lo mejor Traen muchísimas ganas de chambear Eso es lo mejor Y aparte se nota el amor por el trabajo Así que pues ahorita nos vamos a ir con otra rolita Para no perder Para no perdernos ni un minuto De escuchar las buenas rolas que trae la nueva plebada Y Ajá, son canciones inéditas Así que pues vamos a escuchar la siguiente ¿Cómo se titula chicos? Cuéntenme Se llama Por Más Que Quieras De mi compa Emanuel Zaragoza Dice más o menos así Vámonos La nueva plebada Paso, paso Seguimos Saludos Dice más o menos Epa las ingratas Quieren regresar Dice Dime qué pasó Dime cómo fue Si tú te mirabas tan enamorada Y recuerdo bien Tanto te rogué Y que te quedaras Y me fuiste infiel Ya quieres volver Ahora que tú ves Que no fue lo que esperabas Cuando me dejabas Por él Escúchame bien No vuelvo a caer En tus falsedades que te salen bien Como aquella vez me hiciste creer Que por siempre yo sería tu príncipe A ti no te importe a ti No te importó romperme el corazón Tú no valoraste todo lo que yo sentía Por ti Entiendo que hoy se termina Esa relación En la que jamás nadie se enteró Por más que quieras Ya no vas a poder volver Ahora vienes En tus mentiras Y a esta historia le pongo punto final No me vuelvas a buscar Ahí está Y la neta Y la neta es que ustedes lo hacen espectacular Se hallan muy bien todos Porque cantan todos Y la neta yo los felicito de verdad Porque las ganas se les ve Se les nota Traen mucha pila Traen mucha actitud Y eso es lo que importa Recuerden que la actitud es la clave Para llegar al éxito Eso sí Así que Pues gente bonita No lo piense más Ellos son la nueva plebada Otra vez números de contrataciones Por favor Para que no se les olvide a la gente Es el 3316 94 4579 Ok El otro es 3313 284479 Muy bien Y por acá Oh 3321 31 3230 Muy bien Ahí Con tu nombre ¿Cuál es? David Figueroa Con David Figueroa Así es Es el número celular de David Figueroa Del zurdo El compás zurdo Sí A ver ¿Quién tienen apodo aquí? Cada uno de ustedes A ver cuéntenme ¿Cómo se conocen? A mí me dicen Sachis ¿Cómo? Sachis Sachis ¿Por qué Sachis? Pues así me dijeron desde chiquito No me pueden decir mi nombre Y se les quedó Se me creó Sachis ¿Y después? A mí me dicen bodo ¿Por qué bodo? Por un programa de tele De cuando iba en el kinder Algo así me acuerdo ¿A poco? ¿Y tú? No a mí por mi nombre Sí Ya está Compáñame Compáñame Me expresó Me expresó A mí por mi nombre Dice No se lleva Todavía No Chico bueno Él es presón Chico presón Chico presón El Brian El Brian El Brian y el guapo de los plebes El guapo Sí El más guapo El más guapo Pues ya saben mi nombre Ya saben mi nombre Dice ¿Y tú? A mí dicen plebe Plebe ¿Y luego por qué plebe? A ver Pues casi les empecé a decir A todos Y el plebe Y el plebe Y así se me quedó ¿Y acá por acá de este lado? Compá zurdo No No pues yo Porque jugaba fútbol Pues cuando recién llegué A ella Eres bueno con la zurda Más o menos No No se crea Pero pues Se me quedó así ¿No? El zurdo El zurdo El zurdo Ya cuando conocí a estos loquitos No hombre Pues qué padre ¿Verdad? Ya se le quedó el zurdo O cráneo negro O cráneo negro Y no más Sí O qué caray Y aparte de De los cocos locos Que es donde están trabajando ahorita ¿Qué otra cosa? ¿A qué se dedica cada uno En particular? ¿Qué hacen aparte de la música? Yo como les comento Trabajo en una funeraria Ajá Soy gestor de Hago trámites Ok Para sacar los permisos y todo Muy bien ¿Y por acá de este lado? Pues ahorita Nos estamos dedicando Más bien ahorita a las tocadas A la música Muy bien Pues que empecemos el viernes Pues calle Hale Pues es lo que ahorita Nos estamos dedicando Bueno al menos yo Allí estaba muy cómodo Sí yo también estoy Y a lo que es pues el material Pues el disco Y grabar las canciones Grabar canciones Están dedicados a la música Como quien dice También está en el estudio También le está echando ganas Está estudiando Él va a la escuela Y ya después de ahí saliendo La pura música señor También Románticas Contar a la chica Ah Y Rudy Oye y por ejemplo Y sus esposas Mándenle un saludo A las mujeres Por Dios Saludos a mi esposa ¿Cómo se llaman? Mándenle un saludo Me llaman Mariana Mariana Saludos para Valeria Saludos para mi amiga Mariana también Mariana Muñoz Que también está viendo Saludos Un beso guapa Un beso guapa Mándale el besito Eso ¿Qué tal? Si son románticos Más o menos Cuando se deben Más o menos Llevan serenatos De repente De repente Oigan Hablando de serenatas Ya viene el 10 de mayo ¿Qué les parece? Mucha contratación Esperemos Que les vaya súper bien Esperemos que nos vaya bien Con toda la gente Que nos quiera contratar Y postamos sus órdenes Principalmente Sí ¿Ustedes qué consejo Pueden darle A la gente A los nuevas Ahora sí que A las nuevas agrupaciones Que apenas están iniciando A formar su grupo Como ustedes En algún momento Lo empezaron a hacer ¿Qué consejo ¿Qué pensamiento O qué sentimiento Pueden ustedes Compartirles A ellos Que apenas empiezan Y para que Pues obviamente Se motiven ¿No? A seguir A ver ¿Qué les pueden decir? Es que siempre Siempre se la lleven Bien entre ellos Que nunca se peleen Para que De los platos Pues empiezan a salir Entran nuevos Y es cuando ya Se empieza Siempre a llevarse La relax Y pues a andar Todos pues Arribos somos Así es Pero todo con medida Yo creo que también Algo de lo más importante Es la humildad Que tengas también Porque eso lo transmites Al público Así es Cuando eres humilde La gente ve Y eso es muy bueno La verdad Muy buen consejo Que yo les pueda pasar Sí porque ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que destruye Las agrupaciones O qué es En su Bueno En su experiencia A lo mejor a ustedes No les ha pasado Pero pueden decirlo Porque pues ya Han pasado por Por el inicio Desde cómo juntar El grupo Cómo hacerlo ¿Qué es lo que para ustedes Este Pueden considerarlo Como Como algo que Que no permite Seguir adelante Con la agrupación Los celos O querer ser Más que otro Eso siempre es lo que Están en pleitos Entre los grupos Los envidian Ya hemos visto Varios grupos Que se desentregan Por lo mismo Que se andan peleando Que son muy buenos grupos ¿Verdad? Ya tocaron escenarios Chidos En grandes escenarios Y se han O sea Pelean y se van Otros grupos Falta de coordinación También Falta de coordinación ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Lo que no deja avanzar A las agrupaciones Pues sí Que no Que no haya entendimiento Pues a fin de cuentas Entre ellos Pleitos No se organizan En sí La nueva plebada ¿Cuánto tiempo En sí tiene Juntos? ¿Cuánto tiempo Hace que se juntaron? Pues ya llevamos Alrededor de Llevamos para dos años Dos años Más, ¿no? Pasadito de los dos años Pasadito ¿Y han tenido Algún inconveniente De pronto Que Fuerte O nada Que no se pueda solucionar? Pues son Cuestiones Que se pueden solucionar Pues a veces De repente ¿Cómo te puedo decir? Eh, no sé Puede ser que Nos peleemos Pero nomás a palabras Y al rato Ya estamos otra vez Cotorreando Es lo mío O sea Pero pues Siempre Siempre Pues tratamos De llevarnos Como si fuéramos Una familia O sea Que si nos peleamos Por cuestión de Ey, no te sale bien Esta rola Y así Pero al ratito Ya otra vez Ya está No perdemos Pues la La amistad Ya cambia ese beso Así no se caricia Oigan chicos Y antes de subir Por ejemplo Ahora que están Trabajando Que de pronto Están tocando En algunos lugares De Guadalajara Antes de salir A tocar ¿Se sienten nerviosos? Yo la verdad En lo personal Sí Sí Yo me siento Más nervioso Cuando hay poca gente A cuando hay gente masiva Porque cuando hay poca gente La gente te pone Un poco más de tensión Tienes más presión Tienes que dedicarte más Y cuando estás Y ya cuando es con gente masiva Pues hay como más confianza Porque toda la gente Te sigue el rollo Si te ve tu energía La gente te responde Si estuvimos en las fiestas de octubre Abriéndole a la MS Ajá Lo tenía que pasó Y pues la verdad Yo me sentí nervioso Pero ya cuando estábamos ahí Ya me sentía a gusto Porque toda la gente te responde Y pues como nadie te está viendo O sea Tú ves Tú ves Tú ves muchas cabecitas nada más Entonces como que te sueltas un poquito más A cuando hay muy poca gente Te das grasa Te das más presión Porque te están poniendo más atención El público Poca gente ¿Qué estamos hablando? A ver por ejemplo Si los han llegado a contarnos Ha habido una gente Dos, diez gente Sí, de todo Hay dos, tres mesitas pues Ajá Pero te están mirando Pues están viendo tu show y todo Sí Entonces ahí siento yo como más presión De repente Sí, híjole La verdad es que sí Este no es un trabajo fácil Definitivamente El estar en el gusto de la gente Tienes que esté exactamente Este Porque la neta es que Pues hay mucha gente O muchos grupos Que pues cualquiera dice Ay tocamos ¿no? Vamos a tocar a tal lugar Pero que realmente O sea Volteña No manches Qué chingón tocan Eso es Lo que realmente alienta Yo creo a la agrupación Sí Te motiva Te motiva exactamente Entonces Más cuando conectas Pues con el público Exacto Porque hay público Que es difícil también Conectar con ellos De repente tú tienes que ver La manera de cómo conectar con ellos Ya cuando conectas con ellos Y ya están disfrutando Están pisteando a gusto Es cuando ya te sientes a gusto ¿Cuándo es cuando sienten Que no conectan mucho con el público? O sea ¿Qué es lo que ustedes sienten En el momento que dicen Híjole No ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cantar Tengo que decir esto ¿Cómo le hacen cuando no conectan? A veces pues llegas con un público Que no te pide canciones Pues nomás te está viendo tu show Y todo Y pues tú de repente Le mandas saludos o algo Y pues no te siguen la mirada Y nada O sea Ya sea que después Poco a poco empiezas Otra vez a mandar saludos Entra en su juego Entra ahora sí Que nos sigan el rollo principalmente Porque ellos traen su mundo Ellos de repente traen otros problemas Y están pues en otro rollo Pisteando nada más Y viendo y ya es todo Ya cuando pistean Y de repente empiezan a conectar Ya poquito a poquito Ya uno se sienta a gusto Porque ya de repente Pides canciones Y ya Oye esta canción Y ahí es cuando ya ves Que está dando fruto Pues tu trabajo Es un arte Eso de la conexión Con la gente Del escenario Al público Es Tiene su chiste Claro que sí Lo también Hay público que de repente No te le puedes quedar Viendo mucho así O sea tienes que verlos Y de repente Voltear la mirada al otro lado Para que se sientan a gusto También el público Sí, sí, sí Porque de repente Estás en un solo punto De repente Se puede sentir incómodo El público Claro Y todo eso Oye y aguas Porque si traen unos tequilas De más Aguas Lo quieren boxear Sí, lo verdad ¿Qué me voy a decir? Sí Entonces uno como Artile Siempre trata de dirigirse A los caballeros Que ellos vean pues Que estamos haciendo el show Con ellos y todo Y nunca mirar a una dama Ni nada O sea tratamos de ser Muy respetuosos en eso también Porque al final Al cabo los caballeros Son los que si tú quedas bien Con los caballeros Quedó todo bien Ya sé Porque de repente No porque aparte Bueno las mujeres De pronto somos Un poquito complicadas ¿Verdad? Entonces Sí este Mejor queden bien Con los caballeros Ustedes Preocúpense por los caballeros Eso es muy bueno Oigan Vámonos a un corte comercial Hije ¿Estás por ahí? Vamos a un corte comercial Ah muy bien Dicen que me espero Un poquito Entonces si quieren Ajá Si quieren pues vamos Vamos platicando De la interacción Con la gente Esa no me la sabía Fíjate Qué padre es Aprender de pronto Cosas diferentes Es muy bueno Saberlo Lo que ahorita Están diciendo La interacción Con el público Y todo ese rollo Porque por ejemplo Nosotros Una vez fuimos a Bueno en una ocasión Fuimos a una rueda de prensa Con el señor Pancho Barraza Y el señor Pancho Barraza Dice Que Dice Su trabajo de ustedes Y el mío Es lo mismo La diferencia es que Ustedes comunican Y yo canto Claro Pero es comunicar Al final de cuentas Es hablar Es cantar Es transmitir Es transmitir Exactamente Pero si te fijas Aún él Conecta mucho con el público Muchísimo Yo lo vi en el palenque La verdad Impresionante La verdad Como toda la gente Cantaba Que dices Como verdad O sea Como le hacen La misma humildad El mismo carisma Y el conectar También con el público En que si te avientan Una flor La rejuntes Y la pongas En una mesita Todo eso cuenta mucho Porque eso La gente lo ve también Cada detalle Cada detalle Sí Sí Claro Porque pues la gente Lo hace pues por algo O sea Te avientan una rosa O te No sé Te escriben Oye O te escriben Una canción En una Por ejemplo En una servilleta Que te lleguen Las leas Los saludos También verdad Así nos pasa De hecho En algunas presentaciones Nos llegan Con las complacencias Porque uno siempre Está al servicio Del público Yo siempre Cuando estoy Con todo el público Estamos a sus ordenes Estamos para servirles Alguna canción que gusten Ya saben que paso estamos Nos llegan las canciones Y inmediatamente Mandamos la canción Y mandamos el saludo Que nos piden Que no falte el saludo En breve En breve Porque luego se olvida Hasta lo de la cocina En los meseros En toda la banda Los señores que barren De repente que hasta Te rimas a las mesas De repente te ven Que andas cantando Con ellos Y se sienten Hasta con más confianza Contigo Y al momento Que ahora te están Abrazando Y ni los conoces Pero Ya sé Pues sí Eso está chido Y qué tal Si pistean O no pistean Ustedes Díame Yo sí No 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 Oye Y qué onda A ver qué onda con eso Este por ejemplo La gente se presta mucho De repente A el de que pistele La botella Y el trago Sí pues Sí Cómo está eso Y ustedes Sí Sí le pegan Pues es que Si quieres o no Pero yo sí Me les pego Sí Pero tranquilamente Te puedes Que te invito un caballito No vi un pedote Si Moneda la rola No Si aceptamos los pedos Sí o sea Nos invito un caballito Pero Pero también No nos gusta despreciar a nadie Oye Porque Sabían que Sabían que hay algunos artistas Que no toman Sí Aún cantan Y cantan De las chidas O sea Que dices Échame la botella Y mucha gente Inclusive Lo que es que no No saber Pues o sea Porque al final de cuentas Es chamba Y ellos lo hacen Este Y de repente Llega la botella La gente con la botella Y es así de Tómale Y yo he visto Hasta se pueden ofender Yo he visto Que los artistas De verdad Los he visto Porque me ha tocado Que no hayan que hacer Con la botella Porque no toman Y voltean a ver la botella Y es así como de Como le hago Como le hago Le dando un besito Sí Definitivamente Y los veo Como Cuando le toman Así de Oh Se quieren vomitar Ajá Pero pues es chamba Pues O sea Como ya lo acabamos De decir No puedes tocar mal Con el público Si el público Te invita Y tú lo aceptas El público Se siente a gusto contigo Agarra más confianza Pero que tal cuando No tomas nada Pues sí Sí A mí no me gusta la cerveza Y de repente me invitan Y pues un charquito Aunque sea Acá me ando vomitando Acá me ando vomitando Pero pues Oye Él es fino Tiene whisky No Peor tantito Le llegan con la cerveza Acá a mi amigo Le llegan con la cerveza Y le dicen De Hidalgo No Qué horror Me pasó así Yo andaba vomitando Varias veces Con el micrófono Y acá vomitando ¿En serio? Sí No manches Sí Neta es que la chela No sabe buena de Hidalgo O sea la neta no A ver Inge ya ¿Vamos a corte? No hay como un buen tequila Muy bien ya nos vamos a corte Volvemos No se vayan Esos son las netas con rocks Estamos en Radio GDL en vivo La radio para ti Volvemos Si me has toca Soy enamorado Bella No hay como un buen tequila Senna 옆 Con el mundo Que está La de mi Um Una La Esta Será Que estoy Amorado Esa gran cosa se caja Mi corazón se siente al mar Y me llena Tuve una fe en la suerte Tuve una fe en la suerte Mi corazón se siente al mar Tuve una fe en la suerte Tuve una fe en la suerte Tuve una fe en la suerte Será que soy enamorado No me olvidarán cuenta Si no pierdas por tu belleza Ya te digo la proeza Será que soy enamorado En la suerte por tu belleza Mi corazón se siente al mar La Torre Versus Si no pierdas La Torre Si no pierdas hoy Si no pierdas Lootamos Esaacrita EncTS ¿no? Rin ¡Suscríbete al canal! 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 cuando pistea nada más, sale los sentimientos a flor de piel. De repente, de repente. Pero no, miren, los casados tienen problemas, cuéntenme. Ah, pues eso sí. La neta. Está fresco, recién salido del huevo. A ver, ¿cómo lo dije? Oye, ¿cómo dijimos que tiene las redes sociales? A ver, cuéntales a las chicas. Ah, pues ahí en la plebada y sale personal. El personal, dijo, él. Para las chicas se mandó esa rebosa. Él dijo hace rato, él dijo hace rato. Lleva serenata, con la plebada allí. Pásanoslo, pásanos el... Ahí andamos. Ay, Alberto. Sí, el más guapo, el más guapo. Ay, muchachos, ¿y hoy qué onda? A ver, chicos, ¿piensan salida? Pues van a trabajar hoy, ¿verdad? Hoy viernes van a trabajar. Sí, anda aquí a los... Vamos a los cocos y después a Veracruz. Saludos, ¿qué dice ahí? ¿Hay saluditos en la página? ¿También? Saludos a la rock chingado del cine de la feroz... Saluditos. Fabito Junior Gómez, saludos también ahí. Saludos desde la fanpage de Radio GDL, están mencionando a la gente que se está conectando. Muchas gracias a toda la gente que se conecta por parte de la fanpage de Radio GDL en vivo y, por supuesto, de Las Netas con Rocks. Gente bonita, no se olvide, si quieren anunciarse, si tienen algún negocio, si tienen alguna empresa micro, pequeña, mediana, grande, pues, su mejor opción es Radio GDL en vivo, señores. Y, pues, ¿qué mejor, verdad? Que Las Netas con Rocks para que, pues, no lo piense más y se comunique al número 33-2003-6753 y también, posteriormente, por favor, comuníquese al 33-14-8848-84 por aquello que quiera publicidad y demás, que quiera que las ventas crezcan aún más de lo que ya, obviamente, ya vende, ¿verdad? Pues, vamos a hacer crecer ese negocio con mucha publicidad, vamos a darle muy buena difusión a todo lo que es la publicidad en cuanto a su negocio para que venda muchísimo. No lo piense más, Las Netas con Rocks, perdón, es su mejor opción. Así que, pues, bueno, ya lo saben, seguimos aquí con la nueva plebada. Yo me siento muy contenta porque, pues, aparte de todo, ¿verdad? Ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que, pues, gente bonita, si toma el día de hoy, no maneje, por favor. Agárrese un carrito amarillo o un Uber por ahí para que, pues, la neta, no ande, este, ahora sí que llega, exactamente, no ande propiciando ningún accidente ni mucho menos. Está el Torito, también está el Torito. Así es, hoy está carísima la multa del Torito. Está el Torito. Luego las celdas huelen feo. Así que, gente... Ya nomás llegan y dicen, enciéndese ahí y te esposan por otra. Híjole. Y las celdas huelen feo. Le han platicado, ¿eh? O sea, le han platicado. No nos han platicado, amigo. Así que, pues, ya sabe, gente bonita, si va a tomar, pues, la neta, no maneje. Váyase a disfrutar de la nueva plebada el día de hoy que se presentan. ¿Dónde? Cocos Locos. Cocos Locos Tezistán. Saludos para el gerente. Saludos para la compa Iván. Eh, ¿qué tal? Saludos para el gerente de los Cocos Locos Tezistán y, pues, también para que ahí toda la gente sepa que, pues, la neta, estamos aquí con la nueva plebada y, pues, muy contentos, muy contentos de estar aquí. Muchas gracias, chicos, por haber venido hoy aquí a Las Netas con Rob. Al contrario. Me siento muy contenta. No, al contrario. Al contrario, gracias por la invitación. La invitación. Sí. Gracias por la invitación. Y saludos a toda la gente que nos ha estado apoyando. Muchas gracias. Muchas gracias. Y denle a la página, los encargamos. Muchas gracias. A ver, vámonos con una última rolita porque ya nos vamos y vamos a despedir el programa. Sí. Ya. Ya nos vamos a despedir con esta última rola de la nueva plebada para que no se la pierdan. Y, pues, esta rola... ¿Cuál quieren cantar? A ver, cuéntenos. Un cobercito, ¿no? Un cobercito bonito. Se llama en dónde está... El color de tus ojos. ¿El color de tus ojos? El color de tus ojos. Sí. Bueno, el color de tus ojos. Sí. Última rola. El color de tus ojos. Ellos son la nueva plebada y estas fueron... Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias a todos. Los pedimos. Dedicada para Sandy del registro civil que me la había encargado. Ahí para toda la raza de con el pica, de la vetela ahí. Dice, más o menos. Así. Muchas gracias. Jálese. El color de tus ojos despertó mi interés Solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Pero afecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera Que fueras el sueño Que se vuelve realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera Que si pudiera Que vieran De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas No me enojo Y solo sé Que de ti me enamoré Se llama El color de tus ojos Pues para todos ustedes Muchas gracias A todas las redes sociales Muchas gracias A toda la gente Que nos sigue Así suena La nueva prueba Que más quisiera Que fueras El sueño Que se vuelve Realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera Que si pudiera Que viera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas No me enojo Y solo sé Que de ti me enamoré Y solo sé Que de ti me enamoré Quedó mi hija La nueva plebada Paso a paso Para Sandy también Sandy que me lo había pedido Bravo Muchísimas gracias chicos Ellos fueron La nueva plebada Estas fueron Las netas con rocks Radio GDL en vivo La radio para ti Nos vemos El próximo viernes Bye Saludos 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 Hemos llegado al final del programa Estas fueron Las netas con rocks Hemos llegado al final del programa Estas fueron Las netas con rocks Chau Gracias por ver el video.